La noche de amor Quiero una noche, quiero, quiero una noche de pasión Oh, mi vida consentida, quiero Quiero la noche, quiero, quiero la noche de amor Dame tu mundo, dame, dame tu mundo para mí Quiero una noche, quiero, quiero una noche de pasión Oh, mi vida consentida, quiero Oh, mi vida consentida, quiero, quiero una noche de pasión